No te podés perder esta receta de un bizcochuelo casero, sencillo, rápido y riquísimo, imperdible. Hola, hoy les voy a compartir la receta de un bizcochuelo casero básico, el que podamos utilizar para hacer cualquier torta de cumpleaños, para después rellenar, para cubrir, para decorar. En este caso lo voy a hacer de vainilla, ustedes pueden optar de hacerlo de vainilla, de limón, de naranja, de chocolate, ¿sí? En lugar de colocar la esencia de vainilla, van a poner ralladura de cáscara de limón, o ralladura de cáscara de naranja, o cacao en polvo. Pueden ustedes elegir el gusto que van a darle, a definir. ¿Qué vamos a necesitar? Yo ya las tengo separadas, 6 huevos. Vamos a utilizar las claras por un lado y las yemas por el otro, así que ya las tengo divididas. Entonces, 250 gramos de azúcar, 250 gramos de harina leudante, y si no, harina común, y dos cucharaditas de polvo de hornear. Una pizquita de sal, para batir las claras a punto de nieve, nada más, y un chorrito de esencia de vainilla. Vamos a empezar entonces, vamos a utilizar batidor eléctrico, ¿sí? Si ustedes no tienen batidor eléctrico, van a tener que batir bastante con el batidor de alambre a mano. Pero bueno, vamos a empezar entonces ahora por preparar las yemas en un recipiente. Vamos a utilizar un recipiente grande, porque después va a ir todo acá adentro, ¿sí? Al final de la preparación. Entonces vamos a poner las yemas. Y vamos a poner... Una se rompió, las otras están enteras. Vamos a poner la mitad, un poquito más, del azúcar. Vamos a dejar un poquito, para después incorporar las claras. Vamos a poner el chorrito de esencia de vainilla, o ralladura, ya les digo, cáscara de limón, cáscara de naranja. Si lo van a hacer de chocolate, después lo van a tamizar el cacao con la harina, ¿sí? Vamos a empezar por mezclar. Con el tenedor. Un poquito con el batidor. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de empezar a batir las claras a punta de nieve, vamos a poner listo el molde que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar un desmoldable de 26 centímetros de diámetro, enmantecado y enharinado, ¿sí? Y vamos a, en este momento, a prender el horno muy bajito, 170-180 grados, para precalentarlo. Precalentarlo, así ni bien tenemos la preparación lista, lo podemos poner en el horno. Vamos ahora. Con una pizquita, pero es una nada. De sal. Y las vamos a batir a punto de nieve. Listo, ya lo tenemos. La clave del bizcochuelo es el batido, ¿sí? Por el cual tenemos que hacer mucho con batidor. Mezclamos un poquitito acá las yemas. Fue un segundo nada más que las dejamos. Y ahora vamos a incorporar acá la harina, tamizada y las claras batidas a punto de nieve. Vamos a mezclar de a poco. Vamos a mezclar la harina. La base del bizcochuelo es el batido, ¿sí? Es lo que lo va a hacer esponjoso. Pensemos que no tiene materia. Siempre suavecito. Para que no se bajen tanto las claras. Movemos así un poquitito en el centro porque no nos quede. Esta muestra se está integrando. Vamos a ponernos que nos queda de harina y vamos a finalizar con las claras. ¿Ya? Terminamos de incorporar las claras. Usamos para al final las claras para que esta última parte, por lo menos de las claras, no se baje tanto el mezclar. Siempre vamos despegando lo que nos queda en el molde, lo que nos queda en la espátula. Lo que nos queda en la espátula. Si hace falta, alisamos con la espátula y si no, movemos. Ven que nos queda casi la mitad del molde vacío. No puede superar la preparación más de la tres cuartas partes del molde cuando está crudo porque piensen que después esto va a elevar, va a crecer. Bueno, ahí si no se puede llegar a desbordar. Bueno, ya lo tenemos listo. Vamos al horno. Entre 45 y 50 minutos nos vemos. Recuerden que tiene que estar dorado y que cuando ponemos una pajita, un palito de brochet, un escarabadiente tiene que salir seco. Bueno, nos vemos en un rato. Bueno, ya lo saqué del horno, ya está cocido, lo pinché con el palito. Está cocido. Hago despacito en los alrededores para despegarlo, aunque ya se había separado de los bordes. Vamos a dejarlo 10 minutitos, 15, que se enfríe y luego lo vamos a desmoldar. Si ustedes quieren, lo pueden comer simplemente así. Espolvoredo con azúcar impalpable por arriba o le pueden hacer un bañito tipo glaseado con azúcar impalpable, jugo de limón, jugo de naranja o lo pueden utilizar como para hacer torta de cumpleaños o para algún evento. Cortado al medio, relleno y untado arriba también con algo, con crema chantilly, con chocolate, con lo que quieran. Yo después les voy a mostrar cómo queda mi preparación porque la voy a utilizar para un evento familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!